Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la misión épica de Deadpool, así que quédate para más. Bueno, empecemos con el video. Aquí tenemos inicio de 7 días, tenemos estas recompensas, estamos en el primero y estamos en un evento de inicio de sesión especial del décimo aniversario de Marvel Studios, reclamo las recompensas por entrar todos los días. Tenemos todas estas recompensas, cofre de cromo legendario, ya la tengo en el juego del máximo, vale de categoría 2, mega vale, pero es un vale nada más de categoría. Tenemos que obtener el primero, el vale de aumento en el rango 6, eso es lo importante, 100 biometrías, también para subir a los personajes. Tenemos 300 cristales, lo más suculento, ya la tengo en el vidro negro máximo, tier 2, también el tier 2, aquí sería lo importante, el obelisco y los pasafases. Los cristales y la antimateria y pasafases, ya la tengo en el vispa tier 2, el capitán maker lo tengo a tier 3, las piernas y los pasafases serían lo importante, para mí, obviamente para todo es necesario. 300 cristales, kit de mejora de uniformes, material lo tengo a tier 2, la hall como le dije y el mega vale, así que inicio mensual estoy en la segunda semana. En el quinto día, así que vamos a empezar con las tareas de Deadpool, ya no me voy a retrasar más. Bueno, saltamos y nos vamos directo a las misiones, porque es lo importante, no tenemos que hacer nada, no tocar nada, eso es lo que recomiendo. Y nos vamos directamente a la misión. Quedamos en misión diaria, vamos a hacer todo con pasafases, ustedes lo pueden hacer más tranquilos. Aquí dice, completa una fase, una sola fase, no hagan las dos, porque puede que más adelante nos pida otra fase. Hasta donde lleguemos, una vez, nada más, ven y nos va a saltar el cartel. Listo, y vamos a misión épica y vamos a saltarla. Nada más se encuentra energía, listo. Nueva función de bloqueada, búsqueda de investigación, realiza una investigación. Bueno, saltamos, busca la semilla de la muerte, ir, completa 10 misiones de historia. Bueno, completar ahora, obviamente no conviene, nos vamos a una que no pide tanta energía, así la completamos al toque. Vamos a subir a Pajar Urbulo, creo que es el último personaje que me falta. Completamos 10 veces, y listo. Listo, subimos a Phantom Mech de paso, nos aportamos a esto. Podrás conseguir puntos de búsqueda con una probabilidad específica tras superar la fase. Bueno, capaz que no pide estas misiones. A ver, vamos a completar 10 de estas. Más A. Bueno, ahí tenemos que ir haciendo de esas misiones, para ustedes. Voy a recoger la antimateria. Para que se siga recargando y voy a comprar algo de aquí. O por la duda que me pide después. Compra. Voy a reclamar las recompensas. No olviden suscribirse, poner like al video, para todas las guías. Guía completa. Vamos a seguir haciendo misiones aquí. Y yo pienso ya que me va a dar. Listo. Más 3. Ahí tenemos completada. Pero ustedes lo pueden ir haciendo donde puedan. Y completa. Listo, se mide a la muerte, o queda completada. Misión épica. Aceptamos. Y subimos a Rango 2. Saltamos. Amigos conflictivos, completa madre mía. Este tío 3 veces. Aquí tenemos que usar a Deadpool. No necesariamente ponernos de líder. Lo ponemos al costado, como decimos con Phantom X. El espacio también, acuérdense de comprar las biometrías diariamente. Así no se olvida. Aquí está Deadpool. Lo ponemos aquí al costado. Y hacemos la visión. 3 veces, acuérdense. Hacemos al máximo. Y empezamos. La primera parte. En la descripción están todas mis redes sociales. Y al final un botón, si quieres ayudar al canal, para que siga creciendo. Y demos más contenido variado. Para que pueda comprarme una PC. Y también. Para ayudar a su humilde servidor. Bueno, les hemos bajado los gráficos. Así que se lo vamos a subir nuevamente. Lo que pasa es que anda mejor. Los juegos y los gráficos al máximo. Pero se lo vamos a hacer. Tiene un poco, que se tilda un poco en partes. Vamos a poner la ayuda. Y ya está, casi. Son muy fáciles las misiones con un personaje de tier 3. Cualquier tier 3 que ha salido. Obviamente mejoran al personaje. Pero no notablemente. Vamos a usar la carga heroica. Creo que se mueve a esta habilidad. A ver. Vamos a ponerla. Me agarro un referido. A ver. Me acosté casi a las 6 de la mañana. El tándiro. Así que lo vamos a. 500.000 dividido. Que si. 500.5. Listo. Nos vemos. El segundo. Bueno, no he puesto saltadores aliadas en las misiones. Capacá que. En la deluxe. Comenzamos a salir. Completamos 3 veces. Saltamos. Acuérdense. 3 veces. Una vez. Dos veces. Listo. Ahí tenemos 3. Después si pide más adelante. Las hacemos. Ahora va a subir. Recompensa. 200.000 de oro. La verdad que es una tontera. Más que nada aquí es por los cristales. Cuando compren. Los mejores deluxe disponibles. Aceptamos. Y vamos a la otra misión. Saltamos esto. Utiliza 500.000 de oro. Listo. Donamos directamente en la alianza. Iniciamos sesión. Vamos a dar 500.000 justo para que gaste eso. Vamos a misión épica. Y aceptamos. Ahí sube a nivel 20. Deadpool. Saltamos. ISO 8. Potencia una vez. Listo. Vamos a un ISO 8. Vamos a potenciar. Los ISOs caóticos. Que son los que más. Ataque energía. Potencia este. Mejorar. Selecciono automática de 1. Solamente con eso. Ya va a contar la mejora. Misión épica. Ganaron 900.000 de oro. Es más que nada para avanzar en esta misión. No ayuda a Deadpool. Ahí nos dan. Dice mejora la maestría del personaje. Buscar semilla de la muerte. Bueno. Vamos a la 2. Podrás conseguir puntos. Completas amigos conflictivos. Ahí nos va dando puntos. Seguro que está acá. A ver. No nos llenaba. Menos 4 de 20. A ver si no nos da más biometrías. Pero hay que completarlo. Más 2. Habría que esperar otros días. Para mañana. Para seguir subiéndolo. Aquí ven. 6 de 20. Puedes conseguir puntos de búsqueda. Con una probabilidad específica. De ultrasoparar la faz. Solamente amigos conflictivos. Voy a ir a tratar de ir. A las misiones de historia. A ver si me da. Las más difíciles. A ver si me das puntos. No. No me da puntos. Porque a veces puede ser bug. Y hay que aprovecharlo. Algo. Bueno. Vamos a ir. Seguir. Creo que ya va a quedar hasta ahí. Porque no. Ya nos pidió 3 veces. Y ya no nos da nada de puntos. Pero si quieren avanzar. Y gastar energía. Así que bueno. Eso quedamos hasta ahí. Hemos quedado hasta ahí. Mañana vamos a seguir con la segunda parte. La tercera parte. Acuérdense que en la review. Está la primera parte. Búsquenla en el video. Ahí está la primera parte. Las primeras tareas. De la misión épica. De Deadpool. Eggforce. Sería. Y le hacen solo Eggman. Eggforce. Bueno. Así que. Espero que hayan disfrutado del video. Que les. Más que nada. Desde guía. Nos vemos pronto en otro video. Que Dios los bendiga. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.